Para que los salvadoreños y salvadoreñas salgamos el 15 de septiembre a defender la democracia, la libertad y nuestro derecho constitucional de acceso a la justicia. Valores de una república que hemos visto disminuidos en estos años de gobierno, ejecutivo, legislativo y en la administración judicial. Nosotros como Alianza Nacional de San Salvador en Paz vamos a salir del INDEX a las 8 de la mañana el 15 de septiembre. Tenemos una gran expectativa de que esta marcha, a pesar de que ya se empezaron a implementar estrategias para sembrarle temor a la gente y que esto no llegue a tener el impacto que esperamos, la gente va a romper el miedo. El sector del comercio informal por cuenta propia de San Salvador también nos ha empresado un acompañamiento debido a que son más de 900 familias las que han sido afectadas con esos desalojos arbitrarios. Por lo tanto, esperamos que haya un acompañamiento masivo, una marcha multitudinaria. Gracias. 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 Gracias.